Vieron que hablar de algo que es lo que nosotros hacemos básicamente, que es promover también el trabajo remoto para talentos digitales, especialmente desarrolladores, UX, UI, data analista. Al final, bueno, es bastante amplio los perfiles que nosotros promovemos, dado que ya todas las empresas necesitan distintos tipos de talento digital, que le llamamos. Bueno, esta vez nos vamos a centrar en trabajo remoto, voy a contar un poquito de qué trata y algunos trucos más que nada de lo que implica y de por qué es tan importante y por qué está tan de moda también, más allá de, o sea, ahora vamos a ir viendo cómo puedo adelantar la presentación. Bueno, nosotros somos Get On Board, somos un marketplace que junta a las empresas con el talento digital. Nosotros, bueno, esta presentación está un poco vieja, pero tenemos gente de Chile, de Perú, de Estados Unidos, ahora de Argentina, de Colombia y de distintas partes. Somos una empresa esencialmente remota. Tenemos, esos son donde está el personal de Get On Board, por decirlo, pero tenemos presencia en muchos países y acabamos de entrar a México este primero de enero. Por lo tanto, también aprovecho de invitarlo a todos los que les interese buscar trabajo o por lo menos saber en qué están los trabajos hoy en día en el distinto de Latinoamérica, en los distintos países. Entonces, se pueden crear fácilmente un perfil en Get On Board y van a comenzar a recibir ofertas según sus características, sus preferencias. Por ejemplo, pueden poner que quieren trabajo solamente que sea de ropa informal, de que sea de fully remote, de que tengan, ustedes pueden gustarles un área específica del desarrollo. Y ahí van a ir llegándoles solas cosas que hagan match, solo trabajos que hagan match con ustedes y con sus preferencias de salario, con todo, y así van a poder estar informados de qué es lo que está ocurriendo en toda Latinoamérica y ahora en México que llegamos ya tenemos varias empresas que están buscando trabajos presenciales en México. Por lo tanto, también pueden ver ofertas de México si quisieren verlo. Vamos a hablar un poquito, como les decía, del trabajo remoto. ¿De dónde viene la alza del trabajo remoto? Bueno, son habilitadores tecnológicos, la guerra del talento, como les decía. Ustedes, como talento latinoamericano, son cada vez un tesoro más preciado, sobre todo para las compañías de tecnología europea y de Estados Unidos. Está cada vez mejor el talento latinoamericano, ya hay alto nivel de desarrolladores. Y gracias a que los países son más baratos, el costo de la vida es más barato y algunas otras cosas, hacen también de que puedan adquirir talento latinoamericano de muy alto nivel, sin tener que pagar tal vez las locuras que pagan allá, dado los altos costos de la vida y la alza en los precios de muchas cosas. La situación geopolítica actual, o sea, vemos también cómo ha cambiado el mundo en ese sentido. O sea, hoy día pueden contratar una empresa de cualquier lugar del mundo, a ustedes o a cualquier talento latinoamericano. Las fronteras, en el fondo, ya no son como antes de que hay una serie de trabas para poder hacerlo. Hoy en día es mucho más fácil. Respecto a eso, recomiendo mucho el libro que se llama Connectography, que habla cómo se van diluyendo y cambiando las fronteras a través de la historia. Siendo que las fronteras ahora ya no son tan claras como antes y son mucho más factibles de saltar y mucho más amigables, por decirlo en muchas cosas. Y, no sé, ejemplos también como pueden ver como los VPN, por ejemplo. Hoy día tuve un... Quería ver un partido de fútbol de mi equipo y no podía porque estaba en México y me lo bloqueaban. El contenido no estaba para mí. Entonces, fácilmente se le pudo dar la vuelta y pude lograr ver el partido. Nos ganó Inter de Puerto Alegre 3-0, una paliza. Pero a lo que voy es que ya podemos ver en vivo, en directo, un partido que está muy lejos de que tenía ciertas trabas y todo como se va destrabando a través de la tecnología y del cambio en la frontera. Hay algunos roles que son más aptos, lógicamente, que otros para el trabajo remoto. Yo diría que el principal de los que nosotros vemos moverse en la plataforma son desarrolladores, los que más aprovechan este trabajo. En el caso, por ejemplo, de los UX es distinto, ya que donde nace el estudio del UX se ve empatizando con el entorno y empatizando con la gente del lugar, tratando de sacar la información para luego desarrollar el producto. Entonces, esa parte, por supuesto, que es más de terreno, ya estaríamos más complicados a hacerlo remoto. Pero hay muchos trabajos que sí se dan muy bien para hacerlo. Y, como les decía, la programación, el desarrollo es bastante común. Claro, también hay áreas como, bueno, lo mismo que les decía antes. En tecnología, por ejemplo, es el área donde más se está dando, que les incumbe a ustedes. Y ya podemos ver, en nuestra plataforma por lo menos, hemos visto una cantidad de trabajo remoto, exitoso, gigantesco y creciendo a diario. Les va a tocar equipo no sí, o sea, equipo les pueden tocar sí, síncronos o asíncronos. Bueno, en el fondo, si ustedes están trabajando con una compañía de Estados Unidos, en el fondo, tal vez no tengan muchos problemas de horario. O sea, acá están, San Francisco, por ejemplo, es un par de horas, van a estar más o menos conectados. Pero sí, si los contrata una compañía, por ejemplo, de Europa del Este o en Ucrania, van a tener problemas con el tiempo en que trabajan. Y eso les va a traer una serie también, cada cosa tiene sus pros y sus contras, tal vez. Usted no significa que estén malos por hacer asíncronos, pero sí tienen que adaptarse a un equipo asíncrono. Eso es al principio complicado, pero sí que logran, a través de varios trucos y varias técnicas de poder batir esas barreras, se van a ganar, en verdad, más de lo que pierden al rechazar algo por completamente estar en otra zona horaria. Los pros y los contras, pues vamos a ir viendo los más... Bueno, los pros claramente son la flexibilidad, la comunicación deliberada, de si nosotros nos comunicamos, decimos lo que queremos, realmente tenemos que comunicarnos, no es que nos vayamos comunicando de forma aleatoria, sino que la comunicación es deliberada. Hay una resiliencia, resiliencia que nos hace ser mucho más fuerte y más... Soportamos mejor los cambios y las adversidades, al estar más afuera, nos hacemos más poderosos en ese sentido y somos mejores para enfrentar problemas y cambios. Y la calidad de vida, la verdad, cambia drásticamente, si es que alguno tiene la posibilidad de probar el trabajo remoto en ese sentido, con todos sus pros y sus contras que vamos a ir viendo, es altamente recomendable en el sentido de que pueden seguir haciendo actividades familiares, actividades, no sé, personales, de que ustedes tengan arraigadas en ciertos lugares del mundo y poder seguir trabajando, que eso es muy interesante, muy nuevo por lo menos lo que ha sido para mí. Yo llevo unos par de años nomás en trabajo remoto y la verdad es que si uno lo hace bien y todo, tiene esta ventaja que aumenta la calidad de vida notablemente, o sea, permite cosas que antes ni siquiera nos imaginábamos y de repente nos sorprende donde nos pilla trabajando y de que... o sea, nos sorprende para bien haber tomado ese camino. Contras, por supuesto, de repente va a pasar que, por ejemplo, en ese desbalance en equipo híbrido, todo tu equipo, o sea, hay una parte del equipo que está trabajando en un lugar, están todos juntos, todos súper amigos, todos almuerzan juntos, todos están ahí en la misma sintonía, y uno es el raro afuera, que claro, no entiende las tallas del slack, no entiende ahí ciertas cosas, eso sí va a pasar. De repente viene la soledad, por supuesto, como les decía, tiene el pro de de repente poder estar trabajando en la punta del cerro, pero también tiene el contra de que de repente uno se siente solo trabajando completamente remoto. Y eso, hermano, colaboración espontánea, por supuesto, que uno al no estar ahí viendo a la gente y todo, de repente sufre esa falta de colaboración. De partida, si es que lo van a considerar el trabajo remoto, si alguien le ofrece algún trabajo remoto y todo, de partida pregunten esto. El micromanaging nos ha demostrado solo cosas malas, por lo menos lo que nosotros hemos podido detectar, y muy mal feedback por parte de los que han estado bajo estas técnicas. El micromanaging, hay distintas formas, en verdad, pero está incluso el spice de cámara, o sea, vigilancia ya casi media ya psycho al trabajador, onda de camarita sin que esté prendida la luz, cosas así hablamos de micromanaging, y también con todos los programas trackeados, en el fondo el uso, la apertura, la cantidad de... O sea, tienen logs de las teclas y tienen varias... Hay varias fórmulas que en verdad a nosotros no somos defensores de ninguno de estos métodos y si se las van a topar, consideramos que son formas como antigua y que más apelan como algo más... de que no mejora el rendimiento, que si no, todo al contrario, en muchas circunstancias nosotros vemos que lo baja el rendimiento afuera. ¿Qué se requiere para trabajar remoto? Un poquito de autodisciplina. Eso es clave. En el fondo uno sabe bien las tareas que tiene, cuánto más o menos se demora en lograrla, y uno sabe también de que si se va a quedar viendo la película o el partido porque está muy bueno y dice va a trabajar después, también tiene que saber que existe... El sueño le va a venir y se va a quedar dormido y tal vez no lo va a lograr, entonces es súper de uno la verdad, porque cuando no hay nadie que te está mirando así diciendo bueno, te tenés que levantar para ir a trabajar o te suena un despertador o tienes una reunión o algo, sino que simplemente depende de mí, si lo hago ahora o lo hago en 20 minutos más o lo hago... Eso es importante conocerse y tener cierto grado de autodisciplina. Bueno, la confianza propia y mutia. La confianza propia la verdad es muy relacionada al punto que hablaba antes, uno tiene que confiar en uno, pero también no abusar de esa confianza y saber de que todos somos en el fondo humano y que vamos teniendo nuestro desgaste y de que tenemos que organizarnos bien y por mucho que confiemos nosotros no es posible hacer todo a la última hora de la noche. Y la confianza mutua por supuesto, la confianza con nuestra gente, con nuestro equipo, con nuestro empleador tal vez o con nuestro colega, con quien sea, del equipo, tenemos que aprender a confiar porque no nos vamos a estar viendo y si es que le delegamos algo a lo otro, tenemos que saber de que él se las va a arreglar, va a tener la autodisciplina que hablamos, va a tener la confianza, va a tener todo y lo va a hacer y eso es muy importante también, demostrarla con hechos y eso se va dando. En inglés es algo bastante importante, como yo digo, no es esencial en el sentido de que no van a encontrar ningún trabajo remoto, al contrario, hay un trabajo remoto en Latinoamérica que no exigen inglés, pero la clave que yo veo acá es aprovecharse un poco de la situación, tratar de aprender inglés, que sea la parte como más técnica y la parte que más uno va a trabajar en el campo, para poder trabajar con empleos que provengan de Estados Unidos o de Europa. Los salarios, la verdad, que son muy altos, el nivel de desarrollo, sí lo he visto en Latinoamérica, sí lo hemos visto, han estado muy contentos, empresas de que ya lo están haciendo desde estos lugares, contratando talentos latinoamericanos y sí, la verdad, o sea, nos dice, pueden seguir en su país, pueden seguir en Latinoamérica, pueden seguir en México, en este caso que, no sé, yo por lo menos me vine por un año, hace cinco años, llevo ya, voy por el sexto, me encanta este país, me encanta poder estar acá, trabajando para compañías internacionales y, si les pasa eso también y les gusta su país, pueden seguir acá y, cobrando en el fondo salarios de allá, lo cual, es bastante provechoso en ese sentido, dado que están completamente capacitados y que pueden ayudar, puede ser un win-win para ambas partes. Las habilidades de comunicación, ortografía y reacción, bueno, eso está claro el porqué, nos comunicamos por herramientas, muchas escritas, de repente por herramientas visuales también, pero por lo general son herramientas de texto y hay que tener una buena reacción, ortografía y reacción, para que no, o sea, comunicación, para que no, la otra gente no pesque en fondo y no se aburra leyendo nuestras preguntas, ni requisitos, ni nada, y también es algo que demuestra cierto grado de interés en lo que estoy haciendo, de tomarme el tiempo de escribirlo bien y de redactarlo bien para mis colegas, hacerle más fácil el trabajo. Documento y registro, en verdad, sobre todo en el ruso de la tecnología, cuando trabajamos remoto, todo el tiempo, todo lo que hagamos, lo documentamos y lo registramos. Eso es útil para toda la empresa, para el resto de la empresa, es útil también por las diferencias horarias, es útil de que puedan ir viendo lo que estoy haciendo, es útil si se me quema el computador, si se me pierde el computador, o si me roban el computador, qué sé yo. Siempre documentando y registrando, esa es como una clave del trabajo remoto que yo he aprendido y que funciona mucho, la verdad, y nos ahorra muchos problemas y mucho tiempo a toda la compañía de tener todo lo que uno hace registrado y bien documentado, claro. La comunicación deliberada, bueno, eso es escoger los canales adecuados, todos saben cuáles son los que más la acomodan a uno, pero no tienen por qué ser lo mismo que la acomodan a lo otro, así que llegar a acuerdos y explotar mejor los canales, claramente donde uno se sienta más cómodo y promoverlo dentro de la organización sin ser dictatorial en ese sentido, ir compartiendo lo que a cada uno le gusta, no solamente lo que a uno le gusta, tienen que definirlo, esto es un proceso entre todos. ¿Cómo comunicar presencia? Esto es clave también en el sentido de cuando uno trabaja remoto no está en contacto todo el tiempo, pero quiere que sepan de que uno está trabajando y nos falta el que llega y llega a Slack y pone un arroba giro, qué sé yo, y quedan todos ahí como, ah, ya, ¿qué pasó? y interrumpe a todo, eso son formas de mostrar de que estamos trabajando, de que estamos comprometidos con el equipo, de que no siempre andar gritando en el fondo. Hay formas buenas, cada uno tiene que ir viendo cómo son las formas que más le gustan a tus colegas también, hay formas que pasan desapercibidas de mostrarse, pero que después la gente sí sabe que uno está trabajando y sí entiende lo que uno hizo, se conecta con el punto de documentar todo, si es que alguien después pregunta, por ejemplo, oye, ¿alguien me puede ayudar con esto? La dirijo directamente a donde yo documenté un problema similar y ahí la persona sí sabe que yo estoy presente de que sí estoy colaborando sin la necesidad de gritar. Esto es lo que hablaba un poco al principio, hay desde, o sea, hay grandes compañías de Estados Unidos que es una hora de diferencia hasta Rusia, no sé, compañías de horas, de 10 horas que eso nos mata en el fondo, no es esencial para decidir si es que vamos a aceptar un trabajo, sino que lo importante acá es tomar las precauciones y las herramientas necesarias y la forma de trabajar para ganarle a esto, hemos visto de todo tipo de trabajadores remotos con todo tipo de diferencias de zona horaria, lograr el trabajo, lograr comunicarse, lograr estar presente como sea, así que no es tanto el susto sino de que un compromiso y tienen que ser responsables al respecto antes de elegir, si ustedes saben de que de repente no pueden cambiar en ustedes entre horas su horario y que están acostumbrados y que nadie los va a mover de sus horarios que tienen fijo, mejor no tomar algo que se aleje mucho, pero si es que creen que sí pueden adecuarse y cambiar un poco y luego ingeniárselas para estar a alguna hora de repente no sé alargar un poco ciertas actividades alargar un poco una cena y al otro día levantarse un poco más tarde no es algo que nadie haya hecho ahora lo hacen con gusto y con razón de repente para poder estar presente en algún y calzar con los del otro país eso es a criterio antes de aceptarlo pero como les digo no es un algo que es un impedimento es lo mismo que o sea no esto es de donde el espacio físico recomendamos es un espacio sea en su casa sea en cowork pero sí que sea su espacio de trabajo está comprobadísimo de que uno cuando está en un espacio de trabajo rinde mucho más las cosas que uno tiene cerca que sean las mismas más o menos y vamos haciendo nuestro espacio donde vamos concentrándonos y vamos fluyendo respecto al trabajo da lo mismo donde sino detenerlo si es que en su casa se tiene muchos distractores eligen un cowork o si es que está vivo en su casa y están por generalmente tranquilo y tienen un espacio para estar relativamente solo vayan ahí lo importante como les digo es separar su espacio de trabajo con los de no trabajo los de convivencia social etcétera puede ser hasta su cama si gustan si es que su espacio de trabajo que están acostumbrados es ahí donde más rinden está bien lo que sí no lo vayan mezclando la cama con los perros la gente y todo el cuento eso es lo mismo de tener un horario sería bueno tener un horario más o menos donde trabajen constantemente si es que así acostumbran a su cabeza a funcionar mejor y más rápido que si la están alterando constantemente que un día trabajan de 4 o 5 de la mañana al otro en la mañana entonces vayan teniendo más o menos constante y pueden salirse en ciertos momentos cuando ya tienen no sé una reunión importante en otro país con uno de los LAP ocupan eso pero como caso especial y tratar de tener un horario más o menos constante eso también está comprobadísimo de que ayuda al rendimiento vamos a ver un par de herramientas bueno me imagino ya todos las conocen han trabajado son herramientas de estilo chat de trabajo tipo Slack videollamadas hasta el Zoom hay varias buenas que sirven mucho aprender a ocupar esta herramienta es Clive ya que va a ser su fuente de comunicación con todo el resto de la organización de gestión del conocimiento claro Notion acá por ejemplo para documentar y registrar sirve mucho pueden ir haciendo ir documentando Notion es recomendable porque no solamente la gente de tecnología la gente que está trabajando en una compañía sino que gente de toda la área y hay algunos que necesitan la simpleza y el nivel de amistad de Notion así que pueden ahí seguir o sea programas como eso también tienen que dominar para poder trabajar remoto email o no email hay caso y caso por ejemplo en nuestra compañía no existen los emails casi de comunicación personal no se ocupan ya que se ocupan más los otros los otros medios son mucho más rápidos eficientes pero son decisiones de la compañía ojalá se puedan evitar y tener comunicación más directa o más cercana pero todos sabemos que no se pueden dar sin mail por lo menos para afuera pero para adentro tratemos de evitarlo el consejo de GetOnBoard pero no es obligación y depende de la estructura y los formatos que ocupen los que lo vayan a contratar claramente esto es un punto importante como les decía antes la compañía no todas las compañías son técnicos manejar bien los issues en GitHub es clave por lo menos nosotros nos damos cuenta y hemos hecho como asesoría respecto a esto y es clave en verdad que todo el mundo pueda postear o comunicar de forma decente y clara algo que está sucediendo la gente que agarra los issues del otro lado lo agradece por millones y la verdad es que no cuesta tanto el esfuerzo entonces si logramos comunicar todo lo que veamos estilo de bugs o cualquier requerimiento que queramos cualquier future que queramos sacar adelante en un producto cualquier cosa que sepamos ocupar bien esta plataforma cosa de poder comunicarnos con el área técnica en el fondo y que desde el área técnica podamos responder en una siempre la misma manera ante cualquier problema que haya de esto la herramienta en tiempo real los más clásicos son el bueno el google docs por ejemplo que ya todo el mundo ya lo ocupa no solo en la empresa de tecnología hace muy bien ocupar herramienta en tiempo real ya que vamos a estar esparcidos por todo el mundo y al poder manejar todo editar un documento comentar sobre él y todo es impresionante lo antes que el documento sale a flote de que si lo estamos pasando por mail de lado a lado corrigiéndolo uno pasándolo al otro y así vuelta en verdad eso era casi ridículo y hasta casi extinto y compartir documentos en tiempo real es clave creo que ya todos saben ocupar las distintas herramientas que hay en tiempo real así que sin decir más seguir ocupándola y seguir avanzando en ese en esas prácticas y un time tracker para terminar nosotros esto no es nada que ver con lo del espionaje que lo hablaba antes un time tracker es algo personal de uso personal y es útil desde que empezaron a tener time trackers algunas aplicaciones o los celulares empezaron a traer time trackers todos nos vimos sorprendidos de cuánto tiempo nos echábamos en alguna red social o en alguna aplicación por ahí que no era muy relacionada a mi trabajo así que no es malo también tener time trackers ver cuánto estamos trabajando realmente y ver como les decía esto es más para apoyar la autodisciplina y la confianza en uno mismo y saber los límites de uno más que andar poniéndole time trackers al resto esto de uso personal sí lo recomendamos mucho para conocerse porque uno va a estar solo y tiene que responder en verdad y tiene que conocer sus límites para poder responder de la mejor manera bueno eso es muchas gracias por este tiempo espero verlo algún día trabajando remotamente y ocupando o sea aprovechando los beneficios de esto de que esto trae cualquier cosa pueden escribirme si es que quieren crear sus perfiles demora un minuto e inmediatamente le empezarán a llegar trabajo y ofertas relacionadas a los que ustedes quieran tanto remotos que nosotros tenemos mucho trabajo remoto adentro como también trabajos presenciales en México como les decía llegamos recién pero ya tenemos bastantes ofertas y la gracia aquí es que no somos como una bolsa de trabajo más de que nos gusta tener la mayor cantidad de ofertas posibles sino que nos gusta tener las mejores ofertas posibles eso es lo que nos ha hecho tener en Latinoamérica ser líderes en muchos países de Latinoamérica y tener siempre el mejor talento adentro nosotros el mejor talento si es que lo tenemos por alguna razón es porque hemos tenido los mejores trabajos nosotros curamos los trabajos nosotros nos damos la lata tenemos una lista de estándares de calidad de cada trabajo no aceptamos cualquier oferta que llegue a empleo nos fijamos no solamente en sueldo sino que también en condiciones laborales en beneficio entonces estamos haciendo como el trabajo por ustedes en ese sentido y todos los trabajos que están arriba son 100% aprobados por nosotros son trabajos que son reales de que están bien pagados tienen buenos beneficios y de que respetan una serie de valores como les decía así que pueden tener plena confianza de postular a los trabajos de comunicarse con la empresa directamente y estaríamos muy orgullosos también de que el mejor talento de México ahora pase a ser parte de la plataforma que es on board y puedan optar a los trabajos de toda Latinoamérica y ahora Estados Unidos y próximamente de Europa eso y bueno muchas gracias hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias